En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con valor aproximado. Para poder explicar este tema hay que tener presente los siguientes puntos, como por ejemplo, si el primer dígito que se va a eliminar es menor que 5, ese dígito y todos los dígitos que le siguen simplemente se eliminan. Como segundo punto, si el primer dígito que se va a eliminar es mayor de 5 o si es 5 seguido de dígito diferente de 0, todos los dígitos siguientes se suprimen y el valor del último dígito que se conserva se aumenta en una unidad. El número obtenido después de aplicar redondeo se llama valor aproximado y el resultado con todos los dígitos se llama valor real o valor exacto. A la diferencia entre el valor real y el aproximado se le llama margen de error. Y para poder explicar ya esto, chicos, vamos a desarrollar el siguiente problemita que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera. Para cada uno de los siguientes literales vamos a empezar primero con el numeral 1. ¿Qué te parece, mi asistente? Dice, determina el valor aproximado según se indica en cada caso. Empecemos primero con el literal A y nos está diciendo redondear a la décima. Eso significa de que si nos dice redondear a la décima se refiere a esta cantidad. Esta cantidad lo vamos a redondear, pero si ustedes observan se darán cuenta que el que le sigue, que es 4, es menor que 5 y por tal razón no se puede aproximar y podemos decir nosotros entonces que la respuesta nos va a quedar 3.5. Ahí lo tenemos, mi asistente. En el literal B nos dice siempre redondear a la décima y si ustedes observan 5.2, este es el que vamos nosotros a redondear a la décima. Pero el que le sigue, que en este caso es un 3, es menor que 5 y por tal razón no se puede aproximar y nos va a quedar entonces 5.2. ¿Estamos claros, mi asistente? Ahí lo tenemos. Ahora, en el literal C se darán cuenta ustedes lo siguiente. Si ustedes observan como dice redondear a la décima, o sea, este es lo que vamos a redondear, o sea, vamos a aproximar, entonces se darán cuenta ustedes lo siguiente. Que el valor que le sigue, que en este caso es 7, es mayor que 5. Eso significa que este sí se puede aproximar y nos vamos a aproximar a una unidad más. O sea, que nos va a quedar entonces aproximado que a 2.5. Ahí lo tenemos, mi asistente. Y así es como hemos nosotros terminado lo que es el literal A, B, C, que tiene que ver con redondear a la décima. Ahora, si nosotros continuamos, chicos, empecemos con el literal de mi asistente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que es 18 entre 7. Y si ustedes dividen 18 entre 7, eso les va a dar lo siguiente. Y le va a dar la siguiente cantidad. Ahora, ¿qué significa esto? Pues esto significa que se vuelve a repetir esta cantidad. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Y continúa la cantidad. Prácticamente. Ahora, ¿y eso a qué va a ser igual? Como nos dice redondear a la centésima, se está refiriendo a esta cantidad. Ya que esta primera es la décima y esta es la centésima. Pero si nosotros observamos, el valor que sigue es menor que 5. Por tal razón, este número no se puede aproximar y nos va a quedar entonces como 2.57. Y así nos va a quedar la respuesta del literal de. Ahora, en el literal e, chicos, si ustedes observan, vamos a efectuar primero 10 entre 3. ¿Y eso a qué va a ser igual, mi asistente? Eso va a ser igual a que nosotros digamos 3.33333 y continúa. ¿Y esto a qué va a ser igual? Como nos dice de que el literal e redondeará la centésima, o sea que se refiere a esta cantidad, décima, centésima. A esta es lo que vamos a redondear. Y si ustedes observan, se darán cuenta de que si nosotros vemos el valor que sigue es menor que 5. Por tal razón, este no se puede aproximar y nos va a quedar entonces la respuesta como 3.33. Ahí lo tenemos, mi asistente. Y esa sería la respuesta del literal e. Y en el literal f, pues nos dice lo que es 26 sobre 11. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, 26 sobre 11, eso va a ser igual a esta cantidad. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nos dice calcular que aquí lo tenemos y redondear a la centésima, o sea esta cantidad, se darán cuenta que el que sigue es menor que 5. Por tal razón, esta no se puede aproximar y nos va a quedar entonces como 2.36. Y ahí tenemos nosotros la respuesta del numeral 1. Vamos a borrar para continuar con el numeral 2, chicos. Continuando con la explicación, en el numeral 2 nos dice, calcula el valor absoluto del margen de error. Para poder desarrollar lo que es el numeral 2, hay que tener presente de que a la diferencia entre el valor real y el aproximado se le llama margen de error. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa lo siguiente. Si nos vamos nosotros a literal a, ¿cuál sería en este caso el valor real? En este caso el valor real sería esta cantidad. Le vamos a restar lo que es el aproximado, pero como si tú te acuerdas, nos quedó de respuesta 3.5, ya que no pudimos aproximar a la décima. ¿Por qué razón? Porque la que le sigue es menor que 5. Por tal razón no quedó así, mi asistente. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, si nosotros hacemos esta resta, les va a dar, chicos, la siguiente cantidad. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa que la diferencia del valor real con el aproximado, a este se le conoce con nombre de margen de error. Ahí lo tenemos, mi asistente. Vamos a desarrollar el literal B para que quede claro. Venimos nosotros y hacemos lo siguiente. ¿Quién es el valor real? Aquí lo tenemos. Lo vamos a copiar, chicos. Le vamos a restar el aproximado. Y si ustedes se acuerdan, ¿cómo no quedó de respuesta en el numeral 1, en el literal B? Nos quedó 5.2. Como no pudimos aproximar a la décima. ¿Por qué razón? Porque la siguiente cantidad es menor que 5 y por tal razón no se puede aproximar. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a... A esta cantidad. Y lo vamos a poner, chicos. Ahora, y si ustedes continúan, se darán cuenta que les va a quedar de la siguiente manera. Y les va a quedar de la siguiente manera. No hay que perder de vista que siempre hay que ir restando lo que es el valor real y el aproximado. Y a eso es lo que se le conoce como margen de error. Ahora, si ustedes observan solamente en el literal C, se darán cuenta de que primero puse lo que es el valor aproximado, ¿verdad? Y luego pusimos el valor real de segundo. ¿Por qué razón? Para que no nos diera la respuesta aquí negativo. Porque si no, si ustedes ponen primero lo que es el valor real y el aproximado después se darán cuenta que les va a dar negativo. Por esa razón pusimos primero lo que es el aproximado y luego el valor real. Y así es como se calcula, chicos, lo que es el margen de error. Vamos a borrar para terminar con el numeral 3, mi asistente. Y para terminar de explicar ya lo que es el valor aproximado, vamos a desarrollar lo que es el numeral 3 que dice determina el rango del valor absoluto del valor real. Para poder hacer ese cálculo, chicos, hay que tener presente lo que es esta expresión, o sea, 0.05, que estamos hablando de 5 centésimas. A ese valor le vamos a restar primeramente lo que es el valor aproximado y luego le vamos a sumar lo que es el valor aproximado para obtener lo que es el rango. ¿Cómo? De la siguiente manera. En el literal A, empecemos con el literal A, pues mi asistente, se darán cuenta de que cuál fue el valor aproximado. Si ustedes se acuerdan, pues como nos decía, redondear a la décima, pero como el siguiente valor es menor que 5, por tal razón no se podía aproximar, entonces nos quedó 3.5. ¿Se acuerdan, verdad, chicos? Bueno, entonces vamos a poner 3.5 y en este extremo vamos a poner menor o igual y vamos a poner lo siguiente. A 3.5 le voy a restar 0.05. Y eso, ¿a qué es igual? Eso es igual a 3.45. Y en este extremo siempre va a ir menor que, y vamos a decir 3.5, le voy a sumar ahora 0.05. Y eso va a ser igual a 3.55. Y así es como obtenemos nosotros lo que es esta expresión que se le conoce como determina el rango del valor absoluto del valor real. Ahí lo tenemos, chicos. ¿Están claros? Bueno, para que quede bien claro, hagamos el literal B, mi asistente. Bueno, pues en el literal B, cuando nosotros trabajamos el valor aproximado, se darán cuenta ustedes de que nos dio 5.2. ¿Por qué razón? Porque como el siguiente número, como aquí nos dice a la décima, y el siguiente número es menor que 5, no se puede aproximar, mi asistente. Entonces nos quedó así. Ahora, en este extremo siempre va menor o igual que, y en este extremo siempre va menor que. Y vamos a hacer lo siguiente. A 5.2 le vamos a restar 0.05, que hay que tener presente esa cantidad, chicos, y eso va a ser igual a cuánto? Eso va a ser igual a 5.15. Y así es como van a trabajar los otros literales, chicos. Así de fácil. Ahora, a 5.2 le vamos a sumar ahora 0.05 Y eso va a ser igual a cuánto, mi asistente? 5.25 Ahora, y si ustedes continúan, les va a quedar de la siguiente manera. Y como pueden ver, pues, les va a quedar de la siguiente forma, chicos. Y así es como se trabaja lo que es a la hora de determinar el rango del valor absoluto absoluto del valor real. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.